Música Música Sea muy bienvenidos a una nueva edición de Vicente Hoy día vamos a hacer el viaje en tren de el NS74 P3020 Desde Vicente Valdés hasta San Joaquín Sin más demora empecemos con este video Música 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 74 al tiro, nos vamos al tiro, nos vamos al tiro 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vienen rápido porque la frecuencia de día está rápida.